El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo, en el Vaticano. ¿Se acuerda usted de esta niña que conmovió el mundo? Bueno, pues la niña hispana logra la liberación de su padre. Le cuento la historia. Usted quizá recuerde a Jersey Vargas. Esta niña que conmovió el mundo solicitándole al Papa arreglar la situación de su padre. Bueno, pues hoy recibió una noticia feliz. La noticia de la inminente liberación de su padre indocumentado en Estados Unidos, luego de que la semana pasada logró conmover al Papa Francisco ahí en el Vaticano. Además, Jersey dijo estar esperanzada por la aprobación de una reforma migratoria en la Unión Americana, luego de que el Papa, es decir, Jorge Mario Bergoglio, la escuchó el pasado miércoles durante su audiencia pública y el cual resultó conmovido, conmoviendo a su vez al mundo, de la situación que viven los migrantes en los Estados Unidos. No cabe duda que más puede la miel que la hiel. Así es, las cosas. Déjeme, voy hasta Bruselas, en donde se nombra un nuevo secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que sin lugar a dudas es la mayor organización militar que existe. Le cuento usted que el ex primer ministro noruego, Jan Stoltenberg, Stoltenberg ha sido nombrado hoy por el Consejo del Atlántico Norte, sucesor del secretario general de la OTAN, Anders Fogh, Rasmussen, a partir del 1 de octubre próximo, informó la Lidas Atlántica. Esta decisión se tomó por estricto consenso tras un periodo de consultas, dijeron fuentes de la OTAN. El nombramiento de Stoltenberg se produce a pocos días de que se celebra en Bruselas una reunión de los ministros exteriores de la OTAN el 1 y el 2 de abril. Con Stoltenberg en el poder, Noruega firma en 2008 un acuerdo con Estados Unidos para gastar, ¿qué le digo?, unos 8 mil millones de euros en la compra de medio centenar de casas estadounidenses para sustituir su flota de F-16. Ya le digo que la OTAN es la mayor organización militar que existe en el planeta Tierra. Así las cosas, ahí me voy hasta Washington. Obama dice, reitera, pide, exige a Rusia el retiro de sus tropas. El presidente de Estados Unidos dijo que el acantonamiento de tropas rusas en la frontera con Ucrania era algo fuera de lo común. Y ha pedido a Moscú retirar su ejército y empezar conversaciones para aliviar las tensiones. Los gobiernos en Washington y en Europa están hablando ya sobre posibles medidas contra el sector energético ruso, pero, ¡ah caray!, han dicho que se van a abstener de más sanciones a no ser que Moscú vaya más allá de la captura de Crimea. No obstante lo anterior, no hay vuelta atrás en la siguiente petición. Retiren sus tropas de la frontera con Ucrania, ya que el gobierno de Kiev se siente amenazado. Esto también va en consonancia con todo lo que ha dicho la Organización de Naciones Unidas, en donde no reconoce la anexión territorial de Crimea a la Federación Rusa. Y sigue la matadando. Vamos a ver qué pasa al respecto. Mientras yo le digo esto, me voy hasta Nueva York, en donde está la sede de las Naciones Unidas. Le cuento usted que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, pide la intervención del caso Norcorea, no al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino a la justicia internacional. Así es, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó por mayoría una resolución que pide al Consejo de Seguridad referir el caso de Corea del Norte de plano a la Corte Penal Internacional. De acuerdo con un extenso informe de la Comisión de Investigación de la ONU para Corea del Norte, se han constatado masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que alcanzarían el nivel de crímenes de lesa humanidad, como privación de alimentos, ejecuciones sumarias, desapariciones forzosas, tortura. Una cuestión muy degradante. Así que el caso ya no debe de estar en el Consejo de Seguridad. El caso debe de estar ya en la justicia internacional, según refiere la Comisión de Derechos Humanos de la propia Organización de Naciones Unidas. En otros temas, déjeme ir hasta Alemania, ya que el presidente chino inicia una visita de Estado. El presidente china y además líder, claro, del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, ha iniciado hoy una visita de Estado a Alemania que se va a centrar en las relaciones económicas de las dos potencias exportadoras, así, claro, como el conflicto que vive Ucrania. Y no solamente la situación de Ucrania preocupa al gobierno alemán, sino también la seguridad de la región en la península de Corea frente a los repetidos ensayos con misiles del gobierno de Corea del Norte comandado por este joven, Kim Jong-un, que pues nadie sabe nada de su pensamiento, ni de sus estrategias, ni de sus proclividades. Precisamente este tema fue abordado por la Canciller Federal en el curso de su encuentro con la presidenta de Corea del Sur, me refiero a Park Yang-hia, quien efectuó una visita oficial a Berlín el pasado miércoles. En esta ocasión, Merkel aseguró que hablarían de seguridad también con el presidente china acerca de esta región. Todos estos países tienen una fuerte dinámica económica, pero esta solamente puede ser garantizada en condiciones de pacífica convivencia. Más claro, ni el agua cristalina. Lo ha oído usted, ni el agua cristalina. Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx Y con ello, amplia tu mundo.